Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a dejar la segunda parte de los falsos amigos. Si os habéis perdido la primera parte, os la voy a dejar aquí arriba y abajo en la cajita de información. Así que no tengo mucho más que decir, empezamos. Empezamos la segunda parte con las palabras noche, noche. Noche es note en italiano, noche es nuez en español. Toda la noche sería tutta la nocte. La noche es rica de minerali, la nuez es rica en minerales. Esta es una palabra que siempre me hace mucha gracia. Nudo, nudo. Si escribe, se pronuncia igual. Nudo en español sería nudo en italiano, pero nudo en italiano es desnudo en español. El nudo de la corbata, el nudo de la cravata, di solito dormo nudo, suele dormir desnudo. Oficina, oficina. Oficina es uficio, mientras que oficina es el taller. Te espero en mi oficina, te aspetto en mi oficio o una oficina meccanica, que es un taller meccanico. Hombre, hombre. Hombre es uomo en italiano. Hombre es sombras en español. ¿Viste ese hombre? ¿Hai visto quel uomo? Le hombre de yalberi, las sombras de los árboles. Oso, oso. Oso es orso. Oso es hueso. Oso de peluche, que es un orsacchiotto. Dar el osso al cane, dar el hueso al perro. Pelo, pelo. Pelo en español es capelli en italiano, mientras que pelo en italiano es vello en español. Tienes un pelo prezioso, que para un italiano suena un poquito raro. Quiere decir, hay de capelli preziosi, bellissimi. Y en España tenemos un dicho parecido, que es buscarle la quinta pata al gato. Y se utiliza cuando alguien intenta complicar algo simple o quiere demostrar algo imposible. Seguimos. Prender, prendere. Prender es acendere. Prender es agarrar o tomar. Prender un fuego o prender la luz, que es acendere un fuoco o acendere la luce. Prender el treno, que es agarrar o coger el tren o prendere un café, que es tomar un café. Primo, primo. Primo en español es cugino en italiano. Primo en italiano es primero en español. Mi primo y yo nos llevamos muy bien. Io y mi cugino andiamo molto d'accordo. Se meritaba el primo posto. Se merecía el primer puesto. Pronto, pronto. Pronto en español es presto en italiano. Y pronto en italiano es listo en español. Nos vemos pronto. Ci vediamo presto. Sono pronto. Estoy listo. Salir, salire. Salir es uscire. Salir es subir. Salir de casa, uscire di casa. Salir el escale, subir las escaleras. Tasca, tasca. No sé si existen las tascas en todo el mundo, pero una tasca en España es como una taberna o un sitio donde poder consumir alcohol y tapas. En Italia tenemos l'hosteria. En cambio, una tasca en italiano es un bolsillo en español. Almorzar en una tasca, es decir, pranzare in un'hosteria, la tasca de pantaloni, el bolsillo de los pantalones. Sembrar, sembrar, sembrar es seminare, sembrar es parecer. Sembrar las semillas, seminare semi. Pues sembrar es semplice, puede parecer simple. Espalda, spalla. Espalda, espalda es esquina. Espalda es hombro. Tras la espalda se ría dietro la esquina. Una pacca su la espalda, una palmadita en el hombro. Estanco, stanco. Estanco es el tabaquino, es decir, el sitio donde puedes ir a comprar tabaco. Estanco es cansado. Voy al estanco, vado del tabaquino. Sono troppo estanco, estoy demasiado cansado. Topo, topo. El topo español es la talpa italiana. El topo italiano es el ratón español. El topo cerró el agujero. La talpa chiuse el buco. Ratatouille es un topo. Ratatouille es un ratón. Toalla, tovalla. Toalla es la asciugamano. Tovalla es el mantel. Pásame una toalla, por favor. Pásame un asciugamano per piacere. Aparecchia con la tovalla più bella. Pon la mesa con el mantel más lindo. Vaso, vaso. El vaso en español es bicchiere en italiano. Vaso en italiano es florero en español. Así que mucho cuidado si vais a Italia y queréis pedir un vaso de agua, que no pidáis un vaso d'acqua. Por eso, un vaso de agua es un bicchiere d'acqua. Un vaso con de fiori es un florero con unas flores. Via, via. Me refiero a las vias del tren, que en italiano es binario, mientras que via en italiano es calle en español. De hecho, la mayoría de las calles en Italia empiezan con via. Junto a la vía del tren, acanto al binario. Ci sono tantissimi restaurantes en questa villa. Hay muchísimos restaurantes en esta calle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que podéis hacer para practicar es escribir en los comentarios unas frases con los falsos amigos. Si os ha gustado este vídeo, déjale un like. Y nos vemos pronto en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!